Juan Solano, una copla del repertorio de Isabel Pantoja, que según tengo entendido no fue de las más... como que a ella me llamaba atención de primera obra fíjense lo que ha dado de sí, lo que le ha dado de comer a los herederos de Rafael de Dios Juan Solano de aquella carne que a la carne la hemos matado muchas veces ya, en el escenario muchas de las que quedan porque es un coplón con mayúsculas aquella carne, como digo, un pedazo de copla en la voz de Macarena Soto Juan Solano, una copla en la voz de Macarena Soto de la Alba y se hizo mármol su cuerpo, morando la pura casa Barcelona Barcelona dando grito mandó a hablar su campana y se quedó sin aliento el compás de las hermanas en aquel momento mismo si la paz por el sol de la sangre Carmen, gitana nacía de un sermiento y un colar Carmen, era tu bata extendida la cola de un favor real cuando cruzaste la nariz cuando cruzaste la nariz y un día más se apagó un día no cantó más su maria ni la mirada de Dios Carmen, Carmen, Carmen ¡Gracias! 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 El sumo rojo en la playa La muerte de ella se apagó Se derrumbó dura área Como la dejo Carme y tal, carme y carme Se murió Carme y tal Y de paña y tal Carme 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 y tal